En 20 meses, Laura Fernández convierte a Puerto Morelos en un pueblo sin esencia, sin tomar en cuenta la opinión ciudadana acostumbrada a realizar lo que se le pega la gana, realizar cambios de uso de suelo, talar manglar, aprobar reglamentos en Fast Track, utilizar como estacionamiento público un predio que esté en litigio, incrementar prediales, modificó el centro de Puerto Morelos para poder cobrar mucho dinero a los restaurantes por instalar sus mesas a costa de dejar a los ciudadanos sin lugar para estacionarse y reduciendo de forma importante el ancho de la calle. Laura Fernández ya endeudó al pueblo con los préstamos realizados en el gobierno de Puerto. Priva una desorganización total, mala planeación, desconsideración, abuso, corrupción, mentiras y cinismo una presidenta municipal con licencia que realiza campaña para su reelección. Destroza poco a poco el lugar paradisiaco. ¡Gracias! ¡Gracias!